No es una deuda, sino que es una estafa. Y no se hizo nada más que para ser reelecto el gobierno de Macri, sino que se hizo para condicionar a los gobiernos y a las generaciones futuras. Se hizo para que haya un co-gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido están todas las condiciones, no solamente para denunciar, sino para actuar. Tanto internacionales como a nivel nacional. Y tiene que quedar muy claro que la deuda es con el pueblo, que tampoco es una consigna vacía, sino que tiene contenidos. No se puede construir una sociedad con justicia social, con un co-gobierno, con el Fondo Monetario Internacional. Los que contrajeron esa estafa y la fugaron. Los verdaderos responsables, no solamente le blanqueamos la deuda contrayendo otra para salvarlos de la responsabilidad, sino que las consecuencias de acá al año 23, si no tomamos medidas, va a ser que esos mismos responsables le vamos a tender la alfombra roja para que vuelvan a saltar las instituciones, aunque sea con el voto. Todos los que estamos acá, las compañeras, los compañeros, en todo el país que se repiten estas movilizaciones, debemos plantarnos y decir, no al Fondo Monetario Internacional, que las estafas no se pagan. Y sí, el compromiso, la certeza, que nos vamos a sacar al Fondo Monetario Internacional de encima y vamos a construir la sociedad con justicia social que queremos y estamos comprometidos. Si hay algo que está claro en la Argentina, es que las organizaciones populares acumulamos conocimiento, sabemos lo que ocurre y tenemos la potencia para resolver los problemas de la Argentina. Y por lo tanto, es a esas organizaciones los que este Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen que escuchar para resolver lo que pasa. Lo primero que hay que tener en claro es que venimos a visibilizar que la deuda es con el pueblo y lo hacemos en el marco de discutir la deuda externa y de discutir el proceso del endeudamiento y el acuerdo con el fondo. Porque ese proceso de endeudamiento que empezó con la dictadura militar y que aún hoy sigue con nosotros es el que ha generado una verdadera estrategia de la desigualdad que viene rigiendo en la Argentina hace ya casi 46 años y que ha dado como resultado una realidad que es de un lado 18 millones de pobres y 25 millones de argentinos en situación de absoluta carencia y vulnerabilidad y del otro 114 mil argentinos multimillonarios argentinos que tienen el 70% de la guita que acumularon en el exterior y esas fortunas representan 5 años de producción de la Argentina. Esa es la cara monstruosa de la desigualdad, la cara que obliga a tener en claro la tarea que la Comisión Bicameral a la que venimos a visitar tiene que realizar. Esta estrategia de la desigualdad que como digo comenzó a mediados de la década del 70 y sigue hasta hoy nos dice que desde ese momento hasta acá la Argentina está estancada, prácticamente no ha crecido. Un trabajador que ganaba 100 pesos en aquel momento hoy gana 30 perdió 70 pesos de su poder adquisitivo. La informalidad y el desempleo crecieron más del 300% en estos 46 años. El hambre creció un 70% y la pobreza 860%. Esta es la Argentina de los millonarios del endeudamiento y de la fuga. Esta deuda que es ilegal, que es fraudulenta, que es ilegítima, es una deuda que abrió un colosal proceso de desigualdad. De desigualdad porque hay 25 millones padeciendo carencias y hay 114 mil millonarios con fortunas principalmente en el exterior. Y es por eso que esta bicameral tiene que investigar y es por eso que tenemos que ver esta nueva estatización de deuda que se hizo con el fondo. Es por eso que hay que llevar al fondo a las Naciones Unidas por las ilegalidades que cometió. Y es por eso que tenemos que identificar a los que fugaron para lo cual se necesita eliminar el secreto fiscal, bancario y bursátil para poder hacerlo. Hay que eliminar el secreto para que sepamos dónde está la plata y quién la tiene. Nosotras y nosotros que defendemos la educación pública, que defendemos la universidad pública, sabemos que es un derecho y es un derecho humano, no es un servicio. Entonces, tenemos enraizado en nuestro pueblo que la educación es nuestro ascenso social, es nuestra manera de salir del barrio, del barrio bien y de volver al barrio y de volver al barrio para que crezca. porque la educación nos hace crecer y porque tenemos que llegar a la universidad y la universidad debe ser la universidad popular, debe ser la universidad que está al servicio del pueblo, que piensa cuál es la salida para nuestro pueblo y la firma con el fondo monetario no hace eso. El pagar la deuda externa no hace eso. La deuda externa nos hace más dependientes todavía. Y entonces la educación y la universidad no son una inversión, son un gasto. Y ahí se meten. ¿Cómo podemos reducir el gasto en educación? ¿Cómo podemos reducir el gasto en la universidad? No, compañeros y compañeras, la universidad, la educación no es un gasto, es una inversión a futuro, es lo que necesitamos para salir de la dependencia. Hace muy poco nos enteramos por datos del INDEC que hay 18 millones de pobres en la Argentina, de los cuales al menos 7 millones y medio se generaron su propio trabajo desde la subsistencia básica motorizando la economía popular. Casi 4 de ellos se han registrado en actividades donde el Estado sabe quiénes son, a dónde están, qué producen, a qué se dedican, con cuantas personas están asociadas de forma comunitaria. Y solamente 1.200.000 cobran un programa de trabajo comunitario o de trabajo social. Y además tenemos la misma cantidad de trabajadores formales de la órbita privada que en el año 75. Esa es la principal deuda que hay que pagar en la Argentina. Celebramos como trabajadores y trabajadoras este comité y este primer acto y ojalá se multiplique a lo largo y ancho de nuestro país, pero también creemos que por esa memoria histórica, por esos trabajadores y trabajadoras que la han luchado, necesitamos la mayor unidad posible para decirle no al fondo, a esas auditorías, a esos intentos de co-gobierno y construir en las próximas semanas ninguna bienvenida, sino una mal bienvenida. No podemos darle la bienvenida a quienes quieren tener injerencia sobre nuestras vidas, sobre la mesa de cada uno de nosotros y nosotros. Nosotros creemos que la deuda es con los barrios populares donde el Estado se hace presente con un patrullero, cuando aparece un patrullero para criminalizarnos, cuando en un terreno viven tres o cuatro generaciones de familias y ya no hay más lugar y nadie se pregunta cómo vamos a seguir viviendo, en dónde, como si no fuera un problema, como si eso no fuera violento. Nadie se pregunta. ¿Y qué tenemos como respuesta? Silencio, indiferencia, exclusión, castigo, encarcelamiento para disciplinar a los pobres. ¿Y después del encarcelamiento qué? Si antes teníamos un Estado que nos abandonaba en la cárcel también, ¿cómo creen que vamos a salir? ¿Cómo creen que se recupera la libertad sin herramientas? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Más castigo? No, ¿les guste o no? La deuda también es con las presas, con los presos, con las liberadas, los liberados, con las mujeres que están con arresto domiciliario, con nosotros es la deuda, con el pueblo. Y cada vez que digo la palabra cultura, en las mentes de cada persona del pueblo tiene que estar que la cultura es de ellos y es de ellas, no es de privilegio. Hablar de cultura, hablar de identidad, es hablar de nosotros, de qué queremos, de qué decimos cuando decimos patria y por eso hoy estamos acá desde los sectores culturales, porque no creemos en esta deuda y como en un momento se dijo alca al carajo, hay que decir FMI al carajo. Hubo dos años en los que la Comisión de Investigación de la Ode Externa que preside un senador que se llama Mayanz y que no nos quiso recibir, se la venimos pidiendo, no hizo absolutamente nada para investigar dónde está la plata que nos robaron a todos los argentinos. Miren, algo raro está pasando porque si estamos todos de acuerdo en que hay que recuperar la plata que nos robaron a todos los argentinos, si estamos todos de acuerdo que acá hubo una estafa entre Macri y Lagarde, si estamos todos de acuerdo en eso y Macri sigue libre por ahí y no se recupera la plata y estos multimillonarios la han fugado y siguen disfrutando de la plata que fugaron, alguien nos está mintiendo, ¿es así o no es así? Entonces nosotros constituimos este comité de acreedores de la deuda interna para que no nos mientan más y para poner en primer lugar en vez de las boludeces que se discuten todos los días en la televisión cuáles son los verdaderos problemas en la Argentina porque la deuda que tiene el Estado argentino es en primer lugar con las mujeres y los hombres de trabajo la deuda es con los que cobran salarios por abajo de la línea de pobreza si estamos equivocados queremos que nos lo expliquen entonces ¿para qué creamos el comité? primero para poner en primer lugar la deuda interna que todos los días la política el parlamento los diputados los senadores los funcionarios los dirigentes discutan cómo resuelven la deuda interna eso es lo primero lo segundo es que resuelvan cómo se va a recuperar la estafa de la deuda externa para eso pedimos que funcione la comisión bicameral que no funcionó dos años y que ahora no existe más la disolvieron y no está más no está conformada y es obligatorio que esté para eso vinimos hoy acá que tenemos claro lo que pertenecemos a organizaciones populares sindicales ambientales campesinas de pueblos originarios en la Argentina que es que si no nos movilizamos y no luchamos como pasó en otros ciclos de endeudamiento esto va a quedar en el olvido esto va a quedar en la impunidad y que vamos a seguir perdiendo los sectores populares los laburantes así que compañeros sigamos movilizados sigamos reclamando sigamos luchando que solamente con la lucha y con la presión del pueblo podemos conseguir algunos de los derechos que nos han robado sigamos Gracias por ver el video.